Bueno, vecinos, muchas gracias por esa sonrisa que veo en la cara de ustedes. Nos alienta a trabajar. Realmente cuando empezamos el gobierno nos encontramos con unas cuantas contrariedades, entre ellas esta obra que estaba siendo abandonada por la empresa Vega, y que se había gastado toda la plata que había ya venido del gobierno nacional, y no se iba a terminar. Y además nos comíamos nosotros, nos íbamos a comer también un juicio de los funcionarios de la empresa, por aquello de la ley de tercerización, la intención iba a terminar pagando siempre. Entonces después de idas y venidas, dijimos acá hay que echar para adelante, los vecinos no tienen la culpa de este desaguisado, porque realmente una cosa mal hecha, una empresa mal adjudicada, abandonó esta obra y otra. Acá en este barrio abandonó otra obra también, y habrá abandonado varias en el país. Eso pasa cuando se adjudica mal, y los gobernantes tenemos que tener mucho cuidado a la hora de adjudicar obras. A veces adjudican solo por el precio, porque es más barato, y ahí aparecen las chanchadas y aparecen los abandonos de obra. Ahora, nosotros en Maldonado cambiamos el criterio de todas las adjudicaciones. Vale el precio, pero valen los antecedentes y el cumplimiento. Y vale la propuesta de las empresas. En todas las obras le ponemos un porcentaje a cada cosa, y están saliendo bien, no hemos tenido ningún juicio, ni hemos tenido ningún problema de abandono, ni hemos tenido ningún problema de no cumplimiento. En más de 100 licitaciones que ha hecho la Intendencia, porque hemos cuidado todos esos detalles. No solo el precio, sino los antecedentes de la empresa y el cumplimiento. Y eso es fundamental para cuando se hace una obra. Porque si la empresa es chancha, va a quedar la obra mal, y ya tenemos en este barrio antecedentes de obras que tuvieron que ser reformadas al menos de un año, de estar entregadas. Que tuvieron que ser atadas hasta con piola para que no se volaran los techos. Yo recuerdo eso, porque eso era también malas decisiones y falta de control, que era una de las cosas que había acá. Por eso era un viva la pepa. Salvo honrosas excepciones, el resto era casi un viva la pepa. Lo de Mevil salió bien, que también la estamos pagando nosotros. Pero acá dejaron el muerto, y yo quiero dejarlo bien claro, dejaron el muerto, se fueron, dejaron la ilusión de 36 vecinos, porque todas las viviendas estaban adjudicadas. Y ahora a ver qué pasa. Y nosotros nos tuvimos la Intendencia sin tener nada que ver en esto nos tuvimos que hacer cargo de terminar la obra y poner plata que estaba destinada para otros rubros. Pero nos pareció que lo primero era cumplir con los compromisos. tuvimos un costo importante que se hizo cargo íntegramente la Intendencia. Los aportes que el Ministerio de Vivienda había dispuesto para este complejo, cuando asumió la actual administración, ya se habían gastado todos. Todo lo que hubo que pagar a partir de ese momento lo pagó la Intendencia de Maldonado, con recursos propios. Por lo tanto, es con satisfacción que hoy vemos que podemos cumplir lo que ustedes esperaron durante tantos años. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.